Hoy es casi providencial que tengamos la reunión aquí, porque vamos a hablar de Ibn Rush de Averroes, el cual se debe leer y escuchar en penumbra. En penumbra, no tanto porque sea un moro, que lo era, y Menéndez y Pelayo topó con él y no se dio cuenta de que topaba con él. El moro hispano, le llamaba él, por una declaración de Etienne Tampier, que era obispo de París en 1277, y condenó las herejías del maestro Tomás de Aquino, esto no suele saberse, santo Tomás de Aquino estuvo condenado, nada menos que por el obispo de París, y París era el emporio del saber en el siglo XIII. Esto demuestra que el saber, cuando es muy grande, así todo tiene obispos que son de tiniebla, y también no era un tonto, pero sí condenó, por poco tiempo, pero condenó la obra del gran maestro ya muerto, había muerto en 1274, santo Tomás de Aquino, condenó la obra del maestro Tomás de Aquino y del moro hispano, Maurus Hispanus. Y digo que Menéndez y Pelayo, en los heterodoxos famosos, topó con el mauro hispano y pensó que sería algún moro español que había repartido en París ciencias extrañas, y hoy, después de una serie de años, sabemos perfectamente que este moro que repartió ciencias extrañas en París, que no había estado él en París, sino a través de santo Tomás, era nada menos que el moro hispano que era Ibn Rush, Averroes. De este vamos a hablar hoy. Pero necesitaré prácticamente la primera parte, nada menos, lo cual no dice nada en favor mío, necesitaré la primera parte para ambientar lo que queremos decir de Averroes. No una ciencia filosófica, no nos interesa Averroes por su conocimiento como tal, que lo expondré en la segunda parte de esta mañana, sino que interesa Averroes en el mundo cristiano medieval. Y creo que esto es lo primero que hemos de hacer y entender, porque no es nada fácil situar a Averroes en el lugar que le corresponde en la filosofía medieval. Y sobre todo, no podemos olvidar que Averroes es anterior a santo Tomás de Aquino, del cual santo Tomás toma de Averroes una serie de principios aristotélicos, sino que además Averroes está en una época en que el pensamiento medial, medieval, feudal y escolástico, alcanza sus más altas cumbres. Pero es que además este pensamiento al alcanzar las altas cumbres, está estructurando una política que ya conocemos. Y aquí cuántas cosas tenemos que tener en cuenta, porque si no, caeremos en un error que es lo primero que quiero aclarar. Yo creo que podríamos citar una serie de personajes que todos conocéis mejor que yo, y algunos los habéis conocido, como es Asim Palacios, por ejemplo, el grande arabista, como es aquel gran divulgador que escribió una historia tan bonita, casi novelada, de judíos, moros y cristianos, Américo Castro. O como el España, un enigma histórico de Sánchez de Albornoz, contestando y pulverizando a Américo Castro. O como el actual García Gómez, por ejemplo. Estos personajes hay que tenerlos siempre en cuenta, porque poco a poco se va, gracias a ellos, se va aclarando el territorio, de forma que cada día sabemos más en dónde situar el islamismo en España. Cosa que no teníamos nada claro, y que la mayoría de creyentes de hoy en día, de cristianos de hoy en día, tampoco tienen claro. Ocupa un lugar preeminente en el cristianismo medieval y español. Y digo que los grandes autores españoles siempre, los grandes arabistas españoles, ya lo han hecho ver desde hace tiempo y cada vez lo están poniendo más claro. Primero, en España, Américo Castro, en España hay dos Españas, la España del Norte y la España del Sur, la España cristiana y la España musulmana, la España de las tinieblas, que es la cristiana, y la España del arte, de la filosofía y del saber, que es la musulmana. Este primer punto no es verdad nada. No es verdad nada. Hay un intercambio total entre las dos Españas. Y además, las palabras acuñadas adrede, y las palabras salen cuando son necesarias, como mudéjares, por ejemplo, nos dice perfectamente cuál era el intercambio. Hasta tiene un nombre de intercambio de moro a cristiano o de cristiano a moro, o de moros entre cristianos o de cristianos entre moros. Digo moros para darme prisa, ¿eh? Los árabes musulmanes que conquistaron y tuvieron tanto tiempo el territorio español en sus manos. Los intercambios fueron fundamentales. Cada vez es menos, ¿verdad? El tema que la política parece deslindar, y es que hay una España cristiana y una España musulmana, y una España en la cual los cristianos, de vez en cuando, durante 800 años, empujan a los musulmanes hasta que al final los sacan por Granada hacia el sur, el movimiento contrario a las pateras de hoy. Y en cambio, si se sabe esto, que no sé si se sabe bien, hay una España que empuja y... Pero al empujar se tocan las fronteras. Y todo el sur, de España para abajo, está lleno de fronteras. Jerez de la frontera, Arcos de la frontera, son fronteras. Pero fronteras significa donde las aguas se mezclan. Y hay un intercambio constante y total. Y los viajes de Córdoba a Vic en el siglo X son constantes. Y el más grande de todos, el de Almanzur, el que devastó toda Barcelona al final del siglo X. Pero es que además, los monjes de Vic bajaban a Córdoba a estudiar con los moros. Y he dicho los monjes. Ustedes se imaginan, en el siglo X, antes del año 1000, hablé, la primera lección fue de Gerberto de Orillac. Es un caso. Ustedes se imaginan, antes del año 1000, los monjes benedictinos del norte de la España cristiana y europea, que todavía no existía Europa más que en principio, bajando al sur, a Córdoba, por tanto, con meses de camino, para estudiar. Porque eran apóstatas estos monjes. ¿Qué les pasaba? ¿Cómo es posible que los monjes bajen a Córdoba a estudiar? ¿Cómo es posible que los musulmanes suban hasta Vic a visitar a los monjes? Si esto se da en territorio, digamos, de casi, casi de fe entre cristianos y musulmanes, ¿cuánto más se da en territorio de intercambios científicos? Los musulmanes, a través de la cadena que habían tejido desde Bagdad, Damasco, por el norte de África, por el sur de España, hasta Poitiers, en su último intento de alcanzar Europa por el norte, todo este camino quedó marcado para siempre, y por aquí fueron viniendo, traducidas al árabe, infinidad de obras griegas, y persas, sobre todo griegas, de los grandes pensadores de antes de Cristo, del siglo IV y V, vino traducidas al árabe por todo el norte hasta llegar a España. García Gómez acaba de decir todavía, yo dudo mucho de la escuela de Toledo, fíjense por dónde van los estudios modernos ahora, el gran arabista premiado, dudo mucho de la escuela de traductores de Toledo, parece que es un invento, dice él, pero estoy convencido de una escuela de traductores en Sevilla. Esto, haberlo dicho un año antes, hubiese sido más oportuno. Pero, pero que bien, es posible que Toledo pierda valor musulmán, además Toledo cayó muy pronto, en 1085 Alfonso VI, la conquistó, y que se le deba dar a Toledo más valor judío, es posible, como quiera García Gómez. Y es posible que este valor musulmán que pierde Toledo con la grande escuela de traductores, de la que hablaré muy pronto, se deba retrotraer a tiempos de Sevilla, y a los grandes como, por ejemplo, Abderramán, o Ixem, por ejemplo, que patrocinaron tanta biblioteca y tanta obra, y dice García Gómez que seguramente ahí están los orígenes, en Sevilla, de los intercambios científicos que irán desde todo el norte de África, sur de España, hasta París, y luego invadirán toda Europa, de lo cual también hablaré. Parece que el centro hay que buscarlo en Sevilla, pero ciertamente es importante. Entonces en Sevilla, estaba trabajando una escuela de traductores, o de lo que fuera, de sabios, desde la cual la luz irradia para arriba, para España, para Francia, hasta llegar a París, que era el foco del saber filosófico del siglo XIII. Esto es posible. Por tanto, desde abajo para arriba hay una gran irradiación, y no hablo del arte porque me toca, pero piensen ustedes en el arte que todavía perdura en el sur de España, y comparen, por ejemplo, el arte musulmán de la época, con el arte cristiano de la época, que era un titubeante románico. Pero es que hay más. Tanto si es en Sevilla como si es en Toledo, ciertamente, y sin problemas que sepamos, el saber irradiaba desde abajo hasta arriba, y alcanzó París. Pero también al revés, sabemos que en el norte de España, en la frontera, en lo que se llama Catalonia, hoy en día o Cataluña, los catalanes, yo no soy catalán, los catalanes, quieren que esto sea toda una irradiación, el eje de los Pirineos, que habla catalán todavía, parece que en aquel centro, sobre todo en la zona de Ví, que no zona, había una gran escuela de escriptores, un gran escriptorium, donde los abades tenían interés, en que los monjes aprendieran de los musulmanes, y los mandaban a Córdoba. Y también es cierto que desde Córdoba, los musulmanes enviaron algunos personajes hasta el norte, hasta el sur de Francia, o norte de Cataluña, para que aprendieran el saber cristiano. Digamos, por tanto, que convendría que de principio, fuésemos borrando un poco las fronteras, cuando hablamos de filosofía y de saber, las fronteras entre lo cristiano y lo musulmán, en todo el medioevo. Había una convivencia pacífica. Pacífica. Convivían musulmanes, judíos y cristianos. Américo Castro. Y compartían el pan del saber, y de la investigación, y de la curiosidad. Claro que sí, que bastaba que llegara un fanático cualquiera, como pasa hoy en día, y en Ardeciera una de las dos partes, y venían los musulmanes empujando un poco para arriba, o venían los de las navas de Tolosa empujando para abajo. Esto está claro. Sobre todo cuando los almoravides venían, fanáticos. Sí, pero esto eran focos. Por eso los grandes arabistas españoles niegan la reconquista. No hubo reconquista. No, no, no la hubo. Digo los arabistas, no la hubo. Pues, ¿qué hubo? Hubo guerras. Hubo guerras. Pero no un hilo de guerras. Hubo guerras. Le dije, por un fanatismo, por algo que sucedía, por un rey que necesitaba un trozo de tierra para su primogénito, por lo que fuera. Empujaban. Y luego paraban. Pero no es que había un programa. Lo hubo después, en tiempos de Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla. Entonces, sí. Pero antes no había programa. ¿Qué programa? Que había un rey que se llamaba Pelayo, que desde el norte empezamos una reconquista que ha de durar hasta que no quede un moro. No hay una constancia de esto. No hay una constancia de esto. Por tanto, no se puede hablar de una reconquista desde el punto de vista árabe. Hay que hablar de guerras que al final llevaron a la expulsión de los musulmanes. Y con esta expulsión, además, ya en el siglo XV, con esta expulsión, en España quedaron los grandes tesoros del saber, del pensar y del arte musulmán. No se puede olvidar. No se debe olvidar. Ahora viene, por tanto, lo que hemos de decir hoy. Ahora se entiende qué tiene que ver Averroes en un curso en que se habla de historia, política y pensamiento medieval. Total, como para explicar que la iglesia del medioevo no es como la nuestra, o mejor todavía, total, para explicar que se puede ser cristiano de una forma absolutamente diferente de cómo lo somos hoy. Y se puede ser porque se ha sido. La iglesia medieval no tenía que ver con la nuestra. Bueno, tenía que ver que es la iglesia cristiana, pero en fin, no. Sus estructuras y formas de pensar eran absolutamente diferentes. El ejemplo número uno es Averroes. Empecemos con el tema. Hay un intercambio cultural. Este intercambio cultural lo sufre, esto es pasivo ahora, lo sufre España del norte, la España cristiana. Y la Europa, Europa del norte, poco a poco, más tarde, en el siglo XIII, la sufre porque los musulmanes que invadieron España, la corriente árabe, desde Mahoma, desde el siglo VII para acá, venían con preocupaciones culturales. Y todo aquello que en Grecia había quedado olvidado o desconocido por los occidentales, estos hombres, que venían del oriente medio, lo iban trayendo traducido al árabe. El árabe en España no era problema, no era problema, más que para los analfabetos que eran el 98%, cantidad despreciable, como ven, en el problema. No era problema en el sentido de que todos los que se apreciaban de algo en España sabían árabe perfectamente, la mayoría lo hablaban. Incluso seglares, como veremos en el caso de Ramón Llull, que vamos a explicar también, no se podía dar un paso en el mundo medieval sin saber árabe. En España, en Europa, ya era diferente. En España, desde luego, no. Por eso el intercambio entre musulmanes y cristianos no tenía problema, en plan de ciencia. Porque los musulmanes sabían latín, noten que el castellano no ha aparecido todavía en la primera parte, y los cristianos sabían árabe. Así que el intercambio era total y radical, y a veces, admirable, y admirativo de parte de ellos. Recuerden el caso de Gerberto de Orliac. ¿Por qué mandaban los cristianos a sus alumnos, sus mejores alumnos, a estudiar con los moros? Bueno, primero, dejo aparte un tema que veré si toco, y es que, es difícil de decir, nunca los abades, hablo de los monasterios porque entonces eran los pocos, nunca los abades, al mandar cristianos a estudiar con moros, tuvieron miedo de apostasías. Entonces, ¿les dice algo esta afirmación sola? Yo, yo, no soy media, bueno, soy medieval en muchas cosas, pero no soy de la era media. Yo, todavía he visto tiempos, y los he padecido, en que ciertos superiores se lo estudiaban durante semanas para enviar a un cristiano a estudiar en Alemania, porque son protestantes. Esto hace cuarenta años. Pues en la era media esto no se daba, y no se daba entre católicos y musulmanes, porque el protestante está muy cerca del cristianismo. ¿Verdad que sí? No, es que es cristiano el protestante. Y el musulmán no lo es. Eso es un decir, pero no lo es, teóricamente. Pues, en el año 1100 y 1200, los abades, cuando mandaban monjes a estudiar en Córdoba, no tenían miedo de apostasías. ¿Y eso qué significa? Que los abades no tenían buena vista. No, significa que el tema religioso no se planteaba como hoy. Y además, el peligro de apostasía era inmediato, porque resultaba que lo primero que descubrían los cristianos estudiando con musulmanes era que los cristianos eran muy cortos y los musulmanes muy largos. Y sucedió que los musulmanes, y ahí viene el primer punto que he de explicar, los musulmanes tenían un sistema de enseñanza absolutamente aristotélico, mientras que los cristianos tenían un sistema de enseñanza platónico. Platón era el único griego conocido en serio en Occidente antes de la llegada de los musulmanes. De Aristóteles se conocía algo del órgano, pero muy mal. Digamos, por tanto, que el mundo, y es cierto, San Agustín, por ejemplo, el mundo post-romano después del siglo V, hasta la Edad Media en Europa, y en España incluida, los visigodos, por ejemplo, el mundo europeo cristiano, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XI, es platónico. Y por eso los grandes pensadores, Agustín, San Anselmo, son platónicos. ¿Qué significa el platonismo? Ya lo saben ustedes, la visión unitaria de las cosas. Todo es uno, la unidad, que se dispersa, se dispersa, pero todo a la vez, una vez dispersado, vuelve a reunirse hasta la unidad. Todo viene del uno, como dice Platón, todo viene del uno y va al uno. Pero mientras viene del uno y va al uno, hay un largo camino de dispersión, y el hombre ve las cosas dispersas por puntos, ve una estrella, un río, un camino, un hombre, un elefante, lo ve disperso, pero todo viene de una unidad, el cristianismo dirá de la creación de Dios, y todo retorna a la unidad, y el cristiano dirá el juicio final. Hay, por tanto, una cristianización de Platón en toda la primera parte de la Edad Media en Europa. Y esta unidad llevaba a poner el centro en el saber intelectual, digamos, en la gramática conceptual. Ahora vienen las tinieblas, ven como ya es fácil dormirse ahora, pero hay que decirlo. Los medievales llamaron a este sistema el trivium, ya lo hablé una vez. Los tres caminos, tri-día, terna-día, terna-día, en castellano se llamó la terna-día y la cuaterna-día, trivium, cua-tribium. Es bueno saber las palabras, porque ahora hablamos mucho de cuaterna-día o de trivium, y a veces no se sabe muy bien lo que quiere decir. Quiere decir los tres conceptos que diré, pero desde el punto de vista unitario. El trivium es gramática, retórica y dialéctica. Todo lo que se enseñaba en las universidades, que empezarán en el 12 y principios del 13, lo que se enseñaba en las universidades o en las escuelas superiores de Europa, era enseñanza, digamos, eclesiástica, los únicos que sabían algo eran los eclesiásticos, y enseñaban siempre a nivel universitario. Hoy es nivel de de primero de Buc, evidentemente, bueno, depende de los de primero de Buc, iba a decirlo al revés, pero diré así ahora. Depende de los de primero de Buc. Pero sí, es un nivel, un nivel que en París le llamaban las artes a esto. Met es art, significa esto, ser maestro en artes. Y artes son gramática, retórica y dialéctica. Trivium, tres puntos, tres caminos. Gramática, fíjense, saber redactar bien y pensar bien, estructurar el pensamiento, esto sería la gramática. Notar que gramma en griego, y ellos, esto viene de Platón, gramma significa letra, letra. Y por tanto, gramática significa la ciencia de las letras, saber letras. Artes o letras, es un bachillerato justamente, eso. Saber letras, gramática, estructura del pensamiento, retórica, exposición del pensamiento, retor es el orador, oratoria que diríamos. Uno diría, o sea que el saber medieval perdía años de altura entonces universitaria diciendo cómo hay que hablar. Serán tontos, tontos. Basta poner la televisión y escuchar parlamentos de ciertas naciones para saber si es importante la retórica o no. Tontos no eran. Yo considero que un hombre, y perdonen, porque aquí voy contra mí, un hombre cuando se atreve a hablar en público lo primero que ha de hacer es saber hablar. Y si no callarse. Lo que acabo de decir es de Quintiliano. De Quintiliano, que es el maestro de la retórica. Si no tienes algo bueno que decir, cállate. Cállate. Bien. Gramática, estructurar el pensamiento. Retórica, cómo expresar el pensamiento. Y dialéctica, cómo contraponer el pensamiento. ¿No creen que está nada mal? Platón, pero es todo un punto. El pensamiento, el saber. Cómo estructurarlo dentro de ti, cómo exponerlo de forma estructurada. Y tercero, que es muy importante, la dialéctica, o sea, el diálogo. Cómo contraponerlo. Lo de la dialéctica tiene mucha importancia porque ahí los cristianos fueron maestros con los musulmanes. Si los cristianos no hubiesen sabido dialéctica, el diálogo, dialéctica, diálogo, dialégo, más en griego significa discutir. La discusión con los musulmanes habría sido imposible y los cristianos se habrían cerrado. Lo que hizo que los cristianos pudieran aceptar el milagro musulmán fue la capacidad de dialéctica de los cristianos. Hoy no existe la capacidad de dialéctica. Hoy yo tengo razón. Y en cuanto tú coincides conmigo estamos de acuerdo. En cuanto tú no coincides conmigo eres idiota perdido. Aquí el diálogo está muerto. No hay posible diálogo. El diálogo parte de la convicción de que uno cuanto más sabio es más sabe lo que le falta por saber. Eso es fundamental. Bueno, pues este es el camino de la dialéctica medieval que duró hasta el Renacimiento prácticamente. Bueno, y si quieren alargar hasta nosotros. Hasta nosotros. Gramática, retórica y dialéctica. El pensamiento. Insisto, esto es platonismo. Todo en Platón es el pensamiento. El único pensamiento que ha dado origen a todas las cosas que al final las recoge todas en sí. Y este pensamiento ha sido cristianizado por los neoplatónicos por Plotino y Jamblico por ejemplo en Alejandría y pasó a San Agustín y a todo el medioevo cristiano. Lo fundamental es tener un pensamiento preciso. Y este pensamiento preciso se estructura dentro por la gramática se expone fuera por la retórica y se contrapone con el otro pensamiento con la dialéctica. Al cuino dice de Carlo Magno que es la maravilla del siglo del siglo no, ¿no? Que en las campañas de primavera siempre llevaba consigo una pizarrita unas tablillas dice él con un punzón y se dedicó toda la vida a hacer palotes mientras hacía las guerras y murió haciendo palotes. Nunca firmó Carlo Magno puso el dedo. Todas las campañas de primavera que no perdía una Carlo Magno en toda Europa no le bastaron para aprender a escribir. La mano se le resistía porque era mano pues de mono todavía y está al lado de nosotros pero después mil años de que nuestros padres supieran escribir hizo que nuestras manos ya nacieron evidentemente casi conformadas a la escritura y hoy escribimos sin dificultad desde los dos años según depende del fenómeno que uno sea desde los dos años para arriba. Hay que pensar lo que costaría a los medievales escribir redactar un pensamiento por eso la gramática y la buena gramática y la buena forma de letra la caligrafía no había imprenta tenía mucha importancia saber escribir era en el secreto de uno lo que tú lograbas escribir lo llevabas a casa lo podías repasar lo podías retocar y esta escritura te hacía ordenar el pensamiento de forma que pensabas estructuradamente y exponerlo también ordenadamente con lo cual estos hombres unitarios platónicos de estudiosos de la dispersión para llevarla a una unidad de pensamiento de expresión son los hombres del medioevo cristianos y el cristianismo la religión cristiana estará toda pensada sobre la unidad y sobre la capacidad de expresar esta unidad en retórica y en dialéctica ahora empezamos a ver por dónde irá la escolástica fíjense de expresión de expresión de expresión